¿Qué es la transformación educativa? El Plan Ceibal no puede dar. El Plan Ceibal sin transformación de la educación va a encallar. ¿Esto qué quiere decir? El Plan Ceibal es un instrumento extraordinario, es un principio de equidad hecho realidad, es la posibilidad de la cobertura respecto a un instrumento que marca la vida contemporánea y que la va a marcar cada vez más. Pero si no transformamos los contenidos, si no transformamos la metodología, si no transformamos el modelo organizacional, si no transformamos el cómo, el qué, el para qué enseñamos, no le pidamos a la laptop, a la XO que resuelva los problemas de la matemática, los problemas del lenguaje, no. Esto hay que insistir una vez más. Es un instrumento para. Pero si no tenemos una transformación radical del cómo un docente encara su trabajo en el aula, si no tenemos una transformación absoluta en cómo organizar la pauta del gobierno, la gobernanza de la enseñanza, si no cambiamos los contenidos, podemos utilizar el Plan Ceibal para dar contenidos del siglo XIX en términos de actualidad educativa y estamos en un mundo de vértigo. Entonces, una gran revolución, una política muy exitosa, una política que recordemos no estaba en el programa del Frente Amplio del 2004, no se discutió en ningún congreso y esto de alguna manera es algo que va a seguir ocurriendo porque el vértigo de los acontecimientos es tan grande que un gobierno muchas veces ve oportunidades y tiene que tener el coraje y la voluntad política para aprovechar esas oportunidades y llevarlas adelante. Eso fue lo que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, aprovechar una gran oportunidad y aprovechar posibilidades que el Uruguay tiene que otros países no tienen. Ser un país chico. Es claro, la escala. La escala es clave. La escala, la escala que hace al Uruguay un posible laboratorio experimental para muchas políticas renovadoras. Esta lo fue. Y esta es una política que por suerte hoy, es una política de Estado, nadie... Se le puede ocurrir tirarla abajo. Tirar abajo el Plan Ceibal o el Plan Ibirapitá, que es otra revolución en Ciernes. Lo que ocurre es que esta revolución instrumental que genera cobertura, que es una plataforma que va a cargarse, se está cargando permanentemente de contenidos nuevos y que en sí mismo va a vivir en el cambio permanente y cada vez más profundo, bueno, requiere otro conjunto de transformaciones que converjan allí y es estas transformaciones las que están trabadas. Si yo, a un nativo digital que tiene la laptop arriba de la mesa de su pupitre, no importa que sea en primaria, en liceo o en la universidad, le sigo dando una conferencia y apenas refiero la indicación de que busque si lo que yo digo o no digo es verdad, se va a aburrir a los 10 segundos. A los 10 segundos. Y eso permite linkear. Es decir, por eso la formación de un nuevo docente es una formación clave, pero además es una formación que no puede reiterar las recetas de hace 10 años. Por eso, celebremos estos 10 años del Plan Saibal, una verdadera revolución exitosa que marca en la historia, bueno, uno de los grandes legados del primer gobierno del Frente Amplio, pero la mejor manera de conmemorar este éxito es reforzando y profundizando algo que todavía está pendiente, que es la transformación educativa profunda que el país no solamente se merece, sino que necesita con un sentido de urgencia impostergado. Gracias.